vamos a estar viendo una notebook gamer en este caso de los amigos de asus la rock en la republic of gamers strix que ya les digo está tremendo tremendo este es el equipo que en un cachito voy a proceder a mostrárselos y que trae trae por aquí este es manuales y cosas por el estilo para toda la información del equipo debajo aquí tienen el enchufe si el conector para aquí para la república argentina lo cual es extraordinario pero bueno como se vende acá es lógico en este apartado tenemos el trafo con el loguito de republicos gamers por aquí y algo muy copado que trae es que de este lado trae sí señoras y señores un ratón si un mouse gamer que también estaremos mostrando en instantes ahí está el mouse con sus especificaciones y sus detalles se los voy a compartir de esta manera tiki ahí está mira ahí está ven con detalles como si fueran cromados realmente muy 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 fachera vamos proceder a pasar a esta cámara ahí está obviamente el logo de rock se lee siempre de este lado los notebooks ahí está el logo una leyenda que dice republicos gamers es el modelo y acá ya pueden apreciar cierto camuflado porque por esto miren vamos a abrir el equipo y ahí lo pueden ver tiene detalles en esta diagonal en este en esta mitad digamos de su teclado de su panel donde está el teclado todo un talle en camuflado simulando inclusive detalles como si fuera kevlar y el detalle también de el borde de la pantalla a esta vez los bordes realmente muy finitos ahí está sí muy finitos buen panel acá la webcam que está ahí si está en un cuadrito ahí abajo lo cual está bueno simplemente por el hecho de que sea distinto trae pad numérico vamos a destacar primero lo que se ve a primera luz lo que primero que hacemos cuando lo abrimos lo abrimos y lo vemos sin encenderlo vamos a contar más o menos lo que estamos viendo después entramos más en detalle bien el panel este con estos detalles que yo les decía parlante aquí si botón de encendido botones rápidos para bajar el sonido subir bonito sonido mutear micrófono botón de rock masters digamos de todo un software que tiene para para manejar toda la parte gaming ya de por sí el w sd diferenciado con transparencias sí muy muy interesante el teclado obviamente no es mecánico porque es muy difícil tener un teclado mecánico en una notebook pero buena consistencia ella es la segunda o tercera en rock que tenemos para para probar y la realmente se sienten muy cómodos al al uso la las teclas la la estoy 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 como está 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 muy bien teclado numérico pad numérico interesante no suele estar sobre todo en equipos de este tamaño no de 15 pulgadas así que bien en ese aspecto y vamos a proceder a uno de los juegos más interesantes que es darle presionar el botón de encendido sí para que la computadora haga la magia y después entramos en los detalles tocamos el botón de encendido a ver si me lo tomó sí señor contamos juntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 segundos y este equipo está encendido full full encendido porque bueno porque tiene este equipo en particular que tenemos nosotros ahora es un teclado un portón tecla un disco ssd de de 128 gigabytes de marca kingston con buenas prestaciones además de tener 16 gigas de ram lo cual ayudan y mucho a ese disco de estado sólido para el arranque para que vuele la apertura es esta no abre más que esto hay otros equipos que por ahí se llegan a poner a 180 digámosle un ángulo de 180 grados este llega hasta acá otra vez bien bordes bien finitos y este panel para tener la webcam el logo y demás si el teclado retroiluminado a ver si se puede apreciar hay mucha luz acá y no no se llega a ver pero bueno tiene retro y a ver si la puedo subir tiene una combinación de teclas que es esta ahí está no sé si lo pueden ver pero bueno está retroiluminado y tiene un software para modificar la manera en la que se iluminan las teclas si lo querés de un color solo de varios colores que se mueva para que para allá que haga locuras contigo pantalla entonces les decíamos de 15 pulgadas en realidad de 15,6 si no me equivoco si conseguimos y 15,6 pulgadas voy a tomar el machete para que ustedes tengan bien en claro definición full hd 1920 x 1080 sí y atención porque tiene 144 hertz de frecuencia y frecuencia de 144 atención no hay muchas notebooks que tengan esa frecuencia 3 milisegundos de después el tiempo de respuesta así que realmente el equipo a nivel monitor para hacer un equipo gamer es muy bueno la verdad 144 estamos hablando de hoy ya se fue hay un nivel superior pero para lo que se consigue en el mercado a nivel monitores gamers está ahí arriba es muy bien muy bien posicionado para el empuje de estos datos si del monitor completando un poco lo que es el tema monitor y el tema prestaciones gráficas tiene una geforce nvidia geforce de 1060 acompañado por una un gpu va una una un board que ya les digo de cuánto es 630 es una graphics en un board de 630 para correr lo menos lo que menos recursos lleve para lo otro geforce de geforce 1060 con 6 gb de ram en la performance de la placa de vídeo repasito breve de esta asus rock strix 15,6 pulgadas 1080 la geforce un i7 con 16 gb de ram dos discos un óptico de un tera uno de estado sólido de 128 giga hertz perdón de 128 gigabytes todos los botones que ustedes están viendo por aquí y vamos a ver de paso los puertos que equipa este dispositivo ahí está tenés acá el puerto de la conexión eléctrica el ethernet para lo que es el cable de red internet un mini display port un hdmi dos usb de alta velocidad un usb clase c si muy interesante y un jack de auriculares este es el frente que también tiene retroiluminación o retro luminosidad a ver si se lo puedo dar pero ahí está ahí lo ven si tienes el lindo lindo slide slide de luces interesante fachero ilumina un poco si la habitación la tenés a oscuras y de este lado tenemos bueno para la seguridad el lector otra vez de perdón el otro no un lector era también un parlante este selector debe memorias y este es otro puerto usb generalmente usado por la mayoría de los mortales para conectar el ratón el mouse el logo de rock es también rgb cambia de colores o no lo había visto muy fachero muy 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 ahí está entonces el soft que les comentaba de de asus con datos importantes y seteos no tenés acá varios seteos si lo querés usar para jugar si lo querés hacer en modo silencioso si lo querés de determinadas cosas el reloj del gpu el reloj de la memoria y la temperatura del gpu todo acá controlado dice 38 grados centígrados la temperatura de el gpu y 1733 los ejercicios perdón los megahertz de rendimiento tocó el botón de rock y se lanza el gaming center si el gaming center es el software que trae de fábrica que te permite manejar todos los aspectos de la computadora a nivel rendimiento desde software pero manejando obviamente especificaciones del hardware acá tienen el cpu lo cuanto está el gpu lo mismo la temperatura la memoria y un montón de cosas también lo puedes manejar desde tu dispositivo móvil ya sea android o ios acá te dice un poco la información del equipo intel core y 78 mil 750 a 2.2 gigahertz de velocidad nvidia geforce de 1060 gddr 56 gigas ahí el cpu se fue para arriba en el funcionamiento después tener distintos perfiles de juego y la posibilidad de manejar algunos algunos temas no acceso directo al split game cast road game first un montón de software que te permite manejar la temperatura la velocidad de los ventiladores si si vos ves que el equipo está tomando mucha temperatura podemos manualmente aumentar la velocidad y demás si no lo hace eso lo maneja medianamente el rango de temperatura en el que tiene que comportarse el mouse que trae también tiene rgb es el mouse también es de strikes que tiene 1 2 3 4 botones y hasta lo tienen cuatro botones tienen los 12 el clásico el secundario el de para cambiar los fps y la rueda si le falta por ahí algún botón lateral pero bueno es el modelo inicial de rob este equipo en particular tiene de todo tiene de todo tiene y 7 sido octava generación tiene 16 gb de ram si tiene dos discos duros uno óptico de un tera y uno sólido de 128 para el arranque que arrancó en nueve segundos lo vimos juntos tiene monitor de 15,6 pulgadas depende para lo que lo quieras puede ser chico estaría bueno que sea 17 17 y algo para jugar videojuegos depende cuál es ese go tenés que fijar mucho la vista por ahí te termina resultando chico pero bueno es una no de game se supone que para alguien que juega acá mañana juega en otro lado quiere viajar y activarse la combo para jugar y demás tiene geforce 1060 con 6 gb de ram tiene una placa 630 on board también para el resto de los gráficos tiene iluminación rgb en el logo en el teclado en el frente tiene puertos todos los que están últimamente entre comillas de moda inclusivo el usb clase c que viene muy bien y la verdad que el rendimiento es muy bueno tanto en velocidad de carga en performance corriendo juegos también jugamos el far cry new dawn muy bien sin traba sin ningún inconveniente así que la verdad que si tenemos que decir que este equipo está bueno muy bueno regular o malo yo lo pondría bueno es muy bueno realmente me parece muy bueno en prestaciones en diseño es fachero como decía hay un par de puntos que podemos discutir un monitor que sea más grande pero bueno cambia el equipo es otro es otro equipo cuando aumenta el monitor si por ahí me gustaría que abra más la pantalla pero es algo personal no realmente cuando uno da una una review también le pone temas muy subjetivos y de gusto personal y propio que me parece que no es no es la idea no tiene ningún sentido hacer eso después a nivel diseño está buenísima ahí la tienen de nuevo sobre todo la parte del teclado con el camuflado si te gustan los shooters es un realmente es un equipo muy 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 fachero muy fachero que tiene prácticamente todo el precio en argentina se vende a 89 mil 999 pesos es decir en 90 lucas siendo que afuera está a no menos y no vi este modelo el camuflado y el modelo tradicional lo había no menos de 1500 dólares que son como 60 lucas si no me equivoco que esté y con otras prestaciones no tenía los mismos elementos entiendo que para el mercado argentino y si no podés tener a nadie que te lo traiga de afuera y lo podés conseguir con facilidades de pago de pago realmente va muy muy bien